¿Qué tal? Bienvenidos, iniciamos la semana con el resumen de lo más importante de los deportes Así es, esta es la información nacional, internacional y también de San Luis Potosí Quédense para ver lo que tenemos Iniciamos este resumen con la información del equipo de casa El Atlético de San Luis Que el pasado viernes recibió la visita de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Un marcador que quedó igualado a un tanto por parte de los dos clubes Ambos llegaban a este encuentro muy parejos en la tabla de posiciones La diferencia de goleo era lo que le daba una posición arriba al conjunto de los dirigidos por Ricardo Rayas Y hay que mencionar que a pesar de que no fue el resultado esperado El Atlético de San Luis sigue sumando puntos en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez Así es, y mencionando el Estadio Alfonso Lastras Hay que darle un reconocimiento especial a toda la afición que estuvo ahí viendo el partido Entre Correcaminos y el Atlético de San Luis Estuvo casi lleno, más de 22 mil a este espectador Estuvimos el día viernes Y pues bueno, una gran fiesta se vivió en el Estadio Alfonso Lastras Después del partido de la selección mexicana Que yo digo que dejó muy emocionada a toda la afición Potosí Así es, un marcador como ya les mencionábamos Uno a uno, el Atlético de San Luis empezaba muy bien en los primeros minutos Se fueron al frente al minuto 35 con una anotación De Juan David Castro con un buen pase por la banda izquierda de Eric Vera Con esto se iban al frente 1 a 0 a los vestidores Regresaron y para el segundo tiempo Correcaminos mostró una cara totalmente diferente Le empezaron a complicar un poco las cosas a los dirigidos por Chava Reyes El empate cayó por ahí del minuto 50 Y desafortunadamente también el conjunto de Correcaminos Se quedó con un hombre menos Debido a una dura falta en media cancha Que los obligó a quedarse con 10 hombres en el campo Situación que los del Atlético de San Luis no pudieron aprovechar A pesar de que generaron varias oportunidades de gol Y pues bueno, con este resultado El equipo de Chava Reyes suma un punto más Suman 16 puntos en la tabla general Octavo lugar, siguen en la permanencia Por rebuscar la calificación Y también hay que destacar que otro de los jugadores Forma parte del once ideal de esta jornada Así es, la verdad es que el Atlético de San Luis Ha estado haciendo un buen trabajo hasta el momento Esperemos que en los siguientes partidos Siga como hasta ahora Pues bueno, que sigan escalando lugares En la tabla de posiciones Para pasar a la siguiente fase sin ningún problema Así es nuestro reconocimiento para Eric Vera Que en esta jornada Fue elegido por parte de la revista El Ascenso MX Para formar parte del once ideal Les repito de esta jornada Y por otra parte también compartirles Que el Atlético de San Luis de tercera división Siguen invictos Ya que pudieron remontar un marcador adverso De 1-0 en el primer tiempo De su visita en el estado de Jalisco Contra el conjunto de Real Olmeca Pudieron superar las expectativas Y vinieron de atrás para ganar este partido 2-1 Y los dirigidos por Enrique Ballesteros Siguen invictos en el torneo Por otra parte aquí les compartimos Lo más importante Que aconteció durante el fin de semana Tanto en San Luis Potosí Como a nivel nacional e internacional Más de mil competidores Apoyaron la carrera atlética Magic Color Run La cual se llevó a cabo este sábado Por la noche en el parque Tangamanga 1 Y que fue a beneficio del equipo de fútbol Para ciegos y débiles visuales Búhos FC La lead contó con recorridos de 3 y 5 kilómetros En la que los competidores portaron artículos luminosos Y polvos con colores en neón Para hacer más atractiva su experiencia en este evento Entre algunos de los resultados más destacados Ismael Gaitán Hernández Fue el primero de la rama varonil En cruzar la meta Mientras que por las damas La primera de los 5 kilómetros Fue Karen Rodríguez El club libanés potosino Celebró su 22ª carrera atlética de aniversario Este domingo por la mañana Donde los corredores africanos Fueron quienes se llevaron los primeros lugares De los 10 kilómetros de recorrido En donde participaron más de 400 atletas El primer lugar varonil Fue para Nixon Kiplagat El segundo para Rerimo y Barcite Y el tercero para José Concepción Chonito Arredondo Mientras que por las damas Las tres primeras posiciones Correspondieron a Lea Kigen Seguida por Ilse Márquez Y Paula Polonio El quinto campeonato nacional Hércules MX 2017 De fuerza extrema Se celebró este domingo En la unidad deportiva José López Portillo Donde participaron cerca de 100 atletas De estados como Guanajuato Querétaro Puebla Jalisco Aguascalientes Ciudad de México Entre otros Con 10 categorías participantes Desde juveniles Hasta elite En ambas ramas Donde hicieron pruebas Como levantamiento de llantas monstruo Peso muerto Levantamiento de cilindro De más de 100 kilogramos Piedras de atlas Columnas de Hércules Entre otros En información nacional e internacional La selección mexicana de fútbol Cayó dos lugares en el ranking de la FIFA Pero le fue suficiente Para quedar en el bombo número 2 Del sorteo para el Mundial de Rusia 2018 Que se llevará a cabo El próximo 1 de diciembre Los cabezas de series Serán Rusia Alemania Brasil Portugal Argentina Bélgica Polonia Y Francia Mientras que en el bombo 2 Estarán España Perú En caso de ganar el repechaje Contra Nueva Zelanda Suiza En el repechaje europeo Inglaterra Colombia Italia En el repechaje europeo México Y Uruguay Respecto a los bombos 3 y 4 Aún no se define Porque hay selecciones Que no tienen su boleto Para este Mundial Y que se calcificarán Hasta el mes de noviembre María Sharapova Conquistó su primer título Desde que regresó Al tenis profesional Tras su suspensión Por dopaje Al llevarse el torneo De Tianjin en China La rusa Venció en dos sets A la bielorrusa Arina Zabalenka Por 7-5 7-6 en 8 Para llevarse su primer título Desde el torneo de Roma En 2015 El coreback De los empacadores De Green Bay Quedó fuera de la temporada De la NFL Luego de que este domingo En el partido Ante los vikingos De Minnesota Sufrió una fractura De clavícula En el primer cuarto El mariscal de campo Roló hacia el lado derecho Cuando el apoyador Anthony Barr Lo presionó Al momento de intentar su pase Barr lo golpeó A la altura de las costillas Y cayó sobre su hombro De lanzar Por lo que tuvo que abandonar La cancha Y dejar el equipo A cargo de Brett Hudley Bueno, por nuestra parte Ha sido todo el día de hoy Los dejamos con la mejor información En nuestro portal web De Zona Atlético Y de One Click Del mundo deportivo Para que estén al pendiente Al momento De lo que está ocurriendo En San Luis Potosí A nivel nacional Y también a nivel internacional Mi nombre es Serendira Blanco Así es Mi nombre es Yasmín Viramontes Les recuerdo Que toda la información Está al alcance De un solo click A través de nuestro portal En internet Y les deseamos Un excelente inicio de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!